Sandra Muñoz es una reconocida actriz colombiana de los años 90 e inicios de los 2000. Aunque hoy en día se encuentra alejada de las cámaras, la también modelo tiene su emprendimiento de trajes de baño y un portal de consejos de salud y belleza. Muñoz participa actualmente en la Casa de los Famosos Colombia y ha sido viral en redes sociales, por lo que la gente se pregunta sobre su vida. Sandra Muñoz actualmente tiene 45 años de edad y es madre de tres hijos, Alexa, Julián y Carla. A quienes llama su vida, su fuerza, su razón de ser y su todo. Julián Andrés Cabrera es hijo de su primer matrimonio, quien desde el 2018 decidió lanzarse como cantante del género urbano. En el mundo artístico, Julián es conocido como Kuki. Kuki es un cantante oriundo de Colombia pero criado en República Dominicana, un compositor que se describe a sí mismo como una persona que le gusta innovar y crear fusiones de rhythm and blues, trap, ritmos alegres y caribeños. Sus canciones más populares son 120, Descontrolá, Antes, Daddy y Te Llamo para Saludarte. Por otro lado, su hija Carla cumplió en enero 18 años. Por supuesto, los halagos le llovieron en redes sociales y hasta felicitaron a Sandra por tener una hija tan bella y natural. Luces o cabello rubio igual que su madre y el parecido en sus rostros es muy evidente. Pese a que la modelo Sandra Muñoz siempre ha sido reconocida por su figura voluptuosa y buenos atributos, su hija Carla tiene una figura más delgada, pero se nota que ha estado tonificando. Por último, Alexa es la hija menor de Sandra y ella no tiene redes sociales. Sandra Muñoz sí ha compartido videos de Alexa obsequiando ropa que ya no usa a las hijas de sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores. Aunque Sandra entró al reality show La Casa de los Famosos Colombia asegurando que tenía pareja, confirmó esta semana que está soltera. Esto debido a que había acordado con su ex que si permanecía más de dos semanas en la casa, diera por terminada la relación que ya estaba fracturada. En redes sociales, nunca publicó la cara ni el nombre del hombre que le había robado su corazón. Esta es toda la información que se maneja hasta el momento. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn. 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 www.laprensa.hn.